Quienes en este check? En este número de check Ahora va bien el taxi, ¿eh? Guadalupe Y ahora va bien ¿Vamos a poner aquí? Y ahora va bien el taxi, ¿eh? Aquí me comía bien Así es Guadalupe Un dulce Un saludo, ¿estas? Un saludo. ¿Qué es lo que se llama? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Ese es el saludo? ¿Fueron? ¿Estas? ¿Estas preparando? ¡Gracias!